¿Te gustaría tener todos los resultados del fútbol a la mano? Pues bien, te presentamos a CrossCore. Un aplicativo para los verdaderos amantes del fútbol, donde encontrarás información de más de mil partidos de todas las ligas del mundo. Podrás ver estadísticas, tablas de posiciones, alineaciones y mucho más de tu equipo favorito. La aplicación es totalmente gratuita y está disponible para Android y iOS. Los links estarán en la descripción del vídeo. La mejor información futbolera en CrossCore. En el reciente clásico del fútbol mexicano Chivas América, el entrenador de los águilas se comportó de una manera totalmente antideportiva. Corría el minuto 74 y Jesús Sánchez se preparaba para un contraataque, pero el entrenador argentino le obstruyó el paso invadiendo el campo, y dejándole el pie. Y ya está mirando. Me va a provocar un problema, porque algún futbolista ahí malhumorado, igual buscando la pelota se la puede llevar de corbata, ¿no? El técnico del equipo rival. ¿Quién se hace? ¿Quién se hace ahí? ¿Quién se hace ahí? Tras la expulsión de su jugador, el entrenador del Pescara, Tom Rossetti, lleno de furia fue hacia él, y le metió un duro golpe en la cara. ¿Quién se hace? En los minutos finales del León de Guanuco y Alianza Lima, se generó una dura gruesca. El portero aliancista quiso levantar al jugador del León, pero este no quiso, lo que originó que se genere una bronca en ambas escuadras. El arquero del equipo local, Juan Flores, fue hacia donde estaba la pelea y se agarró a golpes con el preparador de arqueros del equipo visitante. Esto es lo que significó un poco, uy, ahí va Flores, ahí va Flores. A ver, vemos, como capitán, a sacar a los compañeros. No, 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 muchachos, no, 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 señores, no, 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 eso no puede ser, no, 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 Pancho, no. Es Pizarro, ¿no? Pancho Pizarro, ¿no? Hay que sacar, es chiquito, no puede ir a buscar de su arco salir en una jugada que está ahí, que los jugadores lo estaban solucionando bien, me parece, ¿no? No, sí, claro. Tenemos toda la repetición ahí, por favor. Ahora todo lo arranca por Zayda, me da la impresión de Nachel Amar. Claro, pero mira, Paco, mira, ahí va. Y lamentablemente empiezan a caer algunos objetos desde la tribuna que oxiden. El tan polémico José Mourinho fue el centro de atención en este encuentro. Se jugaba un partido benéfico en favor al UNICEF, donde se enfrentaban artistas de todo el mundo y leyendas del fútbol. El entrenador portugués no pudo con su genio, y fue a derribar al cantante Olimurs. Obviamente fue todo en broma y todo el estadio aplaudió este curioso gesto. En los octavos del final del Mundial de Brasil 2014 se vieron las caras México y Holanda. Donde ganó el equipo europeo con un gol muy polémico. Al final del partido el entrenador de México fue a despedirse de los árbitros, y en ese momento se le cruzó Van Persie. El piojo Herrera tuvo un encontrón con el futbolista, y se agarró a empujones. Antes de terminar esta nota quisiéramos mandar un grato saludo de Gola, Kinene, Lucas14, Osolei91, y a Cristian Peña. Valoramos y tomamos muy en cuenta sus comentarios y su apoyo. Gracias sociales. Hasta aquí la nota del día. Esperamos que les haya sido de su agrado. Les agradeceríamos mucho si puntúan con dedo arriba el vídeo, lo comparten y comentan y lo más importante se suscriban al canal. Estaremos subiendo más notas del fútbol mundial en los próximos días. Gracias por seguirnos, saludos sociales.